Miren ese hermoso cielo, como una línea blanca y celeste, luego esta línea de árboles tocando el cielo, luego el infierno, una línea de autos con estacionamiento gratis que podría ser dos carriles para los autos, pero no, lo necesitan de parqueo y luego la ciclovía ¿Por qué nos sorprende que al permitir tanto espacio el auto, para que se suba a la vereda para que gire cuando debe solamente avanzar, tengamos accidentes? Creo que canso oírlo, pero el MTC y ATU no hacen nada no hacen promoción, no incentivan, no sensibilizan, nada Sí, estoy en aviación, otra ciclovía borrada y reemplazada por un tramo menos conveniente lo de Andrés Reyes en San Isidro y Reducto en Miraflores no fueron los primeros y la de aviación en San Borja tampoco lo es tal vez la primera fue la del parque Kennedy, no sé si algunos se acuerdan bueno, al final fue reemplazada por el arco un avance interesante sí, pero te cerró el paso que va por la mitad del parque y terminó dejando la ciclovía de diagonal y bajada balta sin conexión durante bastante tiempo pero tal vez peor que eso sea la muerte orgánica de las ciclovías sí, es el viejo modus operandi, dejar que se despinten, pierdan volardos y segregación se llenen de huecos por riego cercano y luego decir que son peligrosas y por lo tanto se necesita borrarlas, ¿no? eliminar esas ciclovías no ayuda en la conexión, es volverle a ceder espacio al auto y esas malas prácticas deberían ser sancionadas porque dan muy mal ejemplo a otras ciudades donde van a terminar haciendo lo mismo por cierto Mabel, vi tu tweet y te entiendo completamente sabiendo que ya venían escolares y la presencialidad y que cada vez más gente sale nos pintan un cruce para ciclistas por donde sabemos que se forman colas enormes para subir al metro por las mañanas y tardes y la presencialidad y la presencialidad y la presencialidad bueno, después del video que hice en Javier Prado creo que debería ver cuánto tiempo le da el semáforo al peatón en Angamos con aviación como ven se hace un entrevero y es que no debería cruzarse el espacio del ciclista con el del peatón todos sabemos que podemos compartir el espacio público como pasa por ejemplo en Pardo en Miraflores pero no siempre queda bien cuando no haces una campaña adecuada con los vecinos y las personas de la zona genial lo que faltaba más autos parqueados gratis frente a un hospital un hospital que tiene estacionamiento recuerden tener cuidado ahora tenemos ciclovías que se cruzan con paradas de autobuses uy, menos mal venía esa ciclista o la moto se metía ahora cerrarle el paso ya lo dijo Diego Aliaga en el video de Reducto Lima Norte no tiene nada que envidiarle a las ciclovías de algunos distritos pudientes miren nomás como está la de Surco literal la dejan morir la abandonan demasiado angosta para ser bidireccional despintada y sin tachones ni volardos sin un cruce o conexión al parque o en las esquinas te fuerza a ir 5 cuadras por la verma central y si regaran mal ya tendríamos huecos por el agua siendo la calle no deberíamos pelear tanto por el espacio público en especial si es de todos pero no se piensa en los niños no se piensa en los peatones en nadie en absoluto hasta tenemos vecindarios enormes sin veredas literal miren ambos lados nada y cual es el punto del video pues llegamos a mil suscriptores vamos dos años de pandemia pero se siente muy poco avance para el tiempo que ha pasado tal vez hace falta algo más para que nos sabramos el verdadero cambio para que pensemos en ciudades amigables en calles para todos y no en comentarios trolls que no aportan en nada más que demostrar que pierdes el tiempo en tu casa adelante por cierto hablé de una lima sobre cerros hace poco en un video anterior de familias sin oportunidad de un hogar digno de mafias y malas gestiones pero olvidé que algunos pudientes tienen las mismas locas ideas de estar viviendo en las laderas del cerro de locos de locos de locos de locos de locos